Me faltó explicar cómo subir la tarea al Moodle. Así que voy a terminar el ensamblaje. Recién, en el final del video anterior, yo cometí un error. Cuando uno pone restringir, por defecto viene coincidencia de superficies planas. Pero aquí es un cilindro, entonces tengo que usar esa. Y ahí selecciono el eje ahí, que es un inserte ahí, aplicar. Y luego nuevamente lo mismo, que es un inserte ahí, aplicar. Ya, bueno. Y ahí estamos. O falta alguna... Falta una pieza, parece. A ver. Veamos. Ah, sí, falta este tornillo. Pusimos este, estos dos, estos dos, falta este. ¿Y este qué número tiene? Ahí está, número 7. Y este va con 7 y 8. Entonces este va con arandela. 7 y 8. Una arandela plana y un tornillo de cabeza hexagonal. Ya, busquemos la arandela primero. 1, 17, 0, 6, 6. 1, 17, 0, 6, 6. O no está en la biblioteca. Ya. No importa porque tenemos las dimensiones. Me dice, diámetro 16. No me dice nada más. Yo asumo que es el diámetro interior porque el tornillo es un M16. Entonces la arandela tiene que entrar en el tornillo. Ya, busquemos el tornillo entonces. 10, 9, 3, 1. Y después buscamos la arandela. 10, 9, 3, 1. Reemplazado por. Ya. Entonces este es de 16 por 75. 16 por 75. Aceptar. Este es solo 1. Ya. Y buscamos la arandela. ¿Cómo buscamos la arandela? Aquí mismo busquemos la arandela. Muchas. Ya. Es una arandela plana. Según dice aquí. Y el diámetro 16. Diámetro interior. Entonces busquemos la primera. Aceptar. De hecho yo si la pongo aquí. Me va a sugerir una. Me dice, ok. Pongamos la que sugiere. ¿Cuál es? A ver. Aplicar. Ahí está. Ahí está la arandela. ¿Ya? Fijamos entonces. La arandela. Es siempre unida con el tornillo. Aquí se nos sirven estas opuestas. Entonces. Que esta cara. Quede. En contacto. Con. Esa cara. ¿Ya? Y ahora. Aplicar. Y ahora aplicamos la otra. ¿Qué? A ver. El diámetro. Ese diámetro. Una de ese. A ver. Tiene que ser cuidadosos. Si no. La pieza queda. Una insertada dentro de la otra. A ver. No. Esa no. Porque esa es el tornillo. Tiene que ser. Ya. Esa. Esa. Que inserte. Aquí. Aquí tengo dos líneas. ¿Ya ves? Ahí está. Perfecto. Ya. Ahí está. Terminada. En el asambleaje. Aquí. Entonces ahora. Guardar. Le vamos a poner. Eh. En el asambleaje. Util de. Fijación. Guión bajo. Su nombre. Ya. El nombre de usted. Y. Guardar. Ahora voy a la carpeta. De útil de fijación. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces. En la carpeta. Tengo. Las cuatro piezas. Y el ensamblaje. Mire. Yo voy a cerrar todo. Ya tengo todo guardado. Voy a cerrar todo. Tengo todo. Mire. Si yo abro este. El ensamblaje. El ensamblaje. Sabe. Ya. Porque me aparecen. Cuatro piezas cargadas. Sabe que están dentro. De esta misma carpeta. Porque yo cuando hice. El ensamblaje. Las piezas de aquí. Guardé el ensamblaje. En la misma carpeta. Esto es importante. Si no. Me van a mandar cualquier cosa. Yo no lo voy a poder abrir. Si te hacen el ensamblaje. En otra parte. Y después lo copian hacia acá. No sirve. Tienen que hacer lo cual se hizo aquí en el video. Todo se hizo dentro de una carpeta. Incluido el ensamblaje. Se guardó el ensamblaje. Se volvió a abrir. Se verificó que está bien. Ninguna pieza se mueve. Ya. Está todo ensamblado. Correctamente. Y. Una vez que usted haga eso. Va a tener que devolverse. Tomar la carpeta. Y. Comprimirla. No sé. Que compresor tendrá su computador. Con el que lo haga. En este caso. Yo tengo el 7zip. Agregar archivo. Aquí. Le voy a poner. De nombre. Se da uno. Y un bajo. Y su nombre. Mi nombre. El de usted. No el mío. Ni tampoco mi nombre. Su nombre. Ya. Y. Ok. Entonces. ¿Qué es esto? Aquí está. Tarea 1. Mi nombre. Y este archivo. Con este cierre. Que se ve aquí. Este archivo. Hay que ir. A. Moodle. Donde está la tarea. Aquí está. Moodle. Boteinic. Perfecto. Ya. Entonces. Aquí estamos. Dibujo técnico. Aquí estamos. En el inicio de la página. Y donde dice tareas. Tarea 1. Aquí dice agregar entrega. Donde dice agregar entrega. En esta opción. Puedo buscar aquí. Perdón. Voy a buscar aquí. Seleccionar archivo. O simplemente puedo. La carpeta. Donde tengo mi tarea. Uno con su nombre. Y la carpeta comprimida. ¿Ya? Porque como dice aquí. Porque como dice aquí. Solo. Usted puede subir. Este tipo de archivos. No puede. Llegar y tomar así. Un archivo. El ensamblaje. Y esto. No. Solamente está configurado para subir. Una carpeta. Y comprimida. En uno de estos archivos. En uno de estos formatos. ¿Ya? Entonces. Ahí. Se cargó. Guardar cambios. Y aquí tengo. Enviar tarea. Editar entrega. O borrar entrega. Si me equivoqué en algo. Editar. O si estoy seguro. Enviar. Y luego. Dice. Confirmo. Que este trabajo es de elaboración propia. ¿Cierto? Aquí aparte. Ya. Aceptar. Una vez que se ha enviado. Ya no puede realizar modificaciones. Continuar. Y ahí está. Recién ahí usted envió la tarea. Si no hace eso. No va a poder. Ser evaluado. ¿Ya? Hasta el 3 de mayo. De 2024. Tiene plazo. ¿Ya? Y tiene que aparecerle así a usted. Enviado para calificar. La tarea fue enviada. ¿Ya? ¿Listo? Que estén bien.